Una historia llena de drama y amor, así es esta novela turca que vamos a describir a continuación. Acompáñanos en esta fascinante red de encuentros furtivos que harán que tengas una nueva perspectiva del amor, el compromiso y todos los valores que se relacionan a estos sentimientos. Bienvenidos a tu canal. Saludos mis queridos amigos, nuevamente estamos aquí y ahora para hablar un poco de... Esta es una historia llena de diversión, drama, sueños altibajos y una vida paralela que los protagonistas siguen de lleno. La famosa novela que involucra drama, misterio y diversión sigue enamorando los corazones de los televidentes, aún luego de tantos años de emitida. La novela turca que ha dejado miles de televidentes, impresionados no sólo con su drama sino con sus actores que hoy en día continúan con la carrera recuerda que puedes ver esta y otros vídeos accede ya y suscríbete al canal y verás mucho contenido de interés